¡Hola niños! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a un nuevo día de clases. Así es, hoy es día miércoles y estamos a mitad de semana. Así es, el día de hoy, como ya te mencioné el día de ayer, ya estamos en lo que es el mes de diciembre. Entonces vamos a volver a cantar una canción navideña. Así es, espero que estas te gusten mucho para que ya se sienta que ya casi va a llegar Santa Claus y que Santa Claus te está viendo si pones atención a las clases y si haces tus tareas. Así es, entonces vamos a empezar con la canción del día de hoy. Vamos a escucharla. ¡Gracias! Rogán Rodolfo eligió por su singular tari tirando del trineo. Fue Rodolfo sensación y desde aquel momento todo abunder se acabó. Espero que te haya gustado la canción del día de hoy De Rodolfo el reino que tenía la nariz roja como un tomate Muy bien Entonces después de que cantamos la canción del día de hoy Vamos a empezar con las actividades que te tengo preparadas para el día de hoy miércoles ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces acompáñame a verlo El día de hoy miércoles toca empezar con la materia de matemáticas Y el día de hoy entonces toca turno de hacer el repaso de la materia de matemáticas Porque mañana jueves tenemos el examen de matemáticas Así es Acuérdate que estuvimos viendo actividades con los números Donde formamos algunos grupos Donde contamos objetos y vimos donde hay más y donde hay menos objetos Entonces vámonos rapidito a realizar este repaso de matemáticas Vamos a verlo Vamos a empezar con esta actividad Mira, por aquí tengo unos cubitos Tengo 1, 2, 3 y 4 Yo te voy a decir ¿Qué me vas a decir? ¿Cuál es la opción que representa dos cubitos? Vamos a contarlos Tengo los de color rojo, amarillo, azul y verde ¿Cuál de ellos me representa la cantidad de dos? Vamos a ver ¿Tenemos cuántos rojos? 1 ¿Cuántos azules? 1, 2 y 3 ¿Aquí son dos? No, ¿verdad? Vamos a contar los amarillos 1 y 2 Aquí hay 2 ¿Y cuántos queremos? El de 2 Entonces nos sirve el de color amarillo Vamos a contar los verdes 1, 2, 3, 4 Entonces, ¿cuál es el que nos representa dos? Los amarillos Muy bien, excelente Ahora tengo estos cubitos Y quiero saber ¿Qué número que tengo aquí abajo? Indica la cantidad de cubitos que yo tengo Vamos a ver cuántos cubitos tengo 1, 2 y 3 ¿Cuántos cubitos son? 3 Muy bien Y ahora quiero averiguar cuál es el número 3 ¿Cuál será el número 3? Vamos a contar 1, 2, 3 y 4 ¿Cuál es el número 3? Este Muy bien, ese es el número 3 ¿Cuántos cubitos hay? 3 3 Excelente Aquí tengo algunos cubitos Quiero que me digas cuál es la opción que nos muestra la que tiene el número 2 ¿Cuál vamos a escoger? Vamos a contarlos de color azul 1, 2, 3 ¿Ese nos sirve? No, ¿verdad? ¿Cuántos hay de color rojo? 1 Muy bien ¿Cuántos hay de color amarillo? 1 y 2 Ese nos sirve? Muy bien Ese es el que queremos El número 2 Vamos a contar los verdes 1, 2, 3, 4 ¿Este es el 2? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el número 2? ¿De qué color es? El color amarillo Muy bien Excelente Y también para nuestro examen vamos a realizar un repaso de los números del 1 al 6 1 2 3 4 5 Y 6 Este fue tu repaso de matemáticas Ya realizamos nuestro repaso para el examen de matemáticas Entonces, ahora sí, vámonos con otra actividad para empezar a trabajar el día de hoy Miércoles Ahora toca tu rodeinos con la materia de español Y vamos a ver cuáles son las palabras que estamos viendo en esta semana Pan Galletas Jugo Agua Y leche Así es El día de hoy vamos a trabajar con la palabra agua y con la palabra jugo Vámonos a ir a la página 45 de nuestro libro de español Porque vamos a armar estas dos palabras La palabra jugo y la palabra agua Entonces, vámonos por tu libro de español para realizar esta actividad Vamos a verlo Bueno, vamos a empezar con nuestra actividad de español En la cual vamos a trabajar con la página 45 Y la actividad lleva por nombre recorta, arma y pega palabras Aquí tenemos dos palabras que estamos viendo en la semana La palabra jugo y la palabra agua Y para ello nos solicita que nos vayamos al recortable número 12 Así es Entonces, vámonos a ir al recortable número 12 Para encontrar las palabras Aquí están Es en la página 159 de la sección amarilla Aquí tenemos las letras de la palabra jugo y de la palabra agua Así es Lo que vamos a realizar es que vamos a recortar las letras que conforman la palabra jugo y la palabra agua Y las vamos a ir ubicando en cada uno de los espacios La primera letra con la que empezamos es la letra J Luego sigue la letra U La letra G de gato Y la letra O Así es Aquí dice jugo Ahora nos vamos con la siguiente Empezamos con la letra A Sigue la letra G de gato La U Y por último llevamos otra A Esta es la palabra agua Tú vas a utilizar las letras de tu recortable para ubicar cada una de tus palabras Esta va a ser tu actividad de español Ya trabajamos con la palabra agua y la palabra jugo Ya trabajamos con la materia de español Y realizamos nuestro repaso de la materia de matemáticas Entonces esto ha sido todo por la clase el día de hoy miércoles Yo me despido Te mando un beso, un abrazo Y te espero mañana con nuevas actividades Adiós Adiós